Las ratas de color azul acabaron con todo lo que encontraron a su paso, incluyendo todas las instituciones públicas del país robando dinero, asquerosamente robaron y robaron y robaron dinero del estado de Honduras. Ahora tendrán que enfrentar la justicia y será el trabajo del auferco meter presos, llamar y enjuiciar a todos estos delincuentes cachurecos que se encargaron de saquear nuestro país y hoy se encuentra en la lipidia total. Escuchemos esta nota informativa. Van a ver también un contraste de todo lo que tiene que ver con las ONGs, era una red interinstitucional, no solo robaban dinero de las CEDIS, robaron dinero del IP, de Casa Presidencial y de otras instituciones del estado. Solo en CEDIS fueron cerca de 500 millones, de los cuales está pendiente de cobrar 320 millones. En el resto del estado nosotros estamos calculando que fueron cerca de 2 mil millones. Amigos, todos nacionalistas, algunos diputados, alcaldes y altos funcionarios del Partido Nacional que venían y se sentaban entre ellos y decían préstame tus ONGs porque voy a ir a hacer un convenio con tal institución y yo te presto las mías para que vos vayas a hacer un convenio en tal institución. Entonces firmaban el convenio, recibían la plata, la subían en el sistema, nunca ejecutaron las casas, nunca hicieron los proyectos. Hay ferreterías a las que se les adeuda 500 mil, un millón de lempiras de estas ONGs porque fueron a sacar fiados los materiales y nunca les pagaron. Entonces es toda una red dedicada solo a saquear fondos públicos para la campaña del Partido Nacional. Hasta ahora se ha identificado que solo el Partido Nacional, miren, era bien difícil que el Partido Nacional le diera acceso a un negocio de esta envergadura a otros partidos. Los nombres los van a revelar en su momento las denuncias que haga Lauferco, pero sí hay aproximadamente unos 20 diputados del Partido Nacional involucrados en esto de las ONGs y entre funcionarios y diputados. Recibiendo visitas incómodas, gente intentando coaccionarme para que les den finiquitos a sus ONGs, gente que ha intentado amenazarme indirectamente, sobornos, intentos de sobornos. Y obviamente, justamente esa fue la razón por la cual yo le abrí las puertas al CNA y a Lauferco porque no quería más ese acoso. Y ahora que ya salió acá, hoy, por ejemplo, me colapsó el teléfono de llamada de los dueños de estas ONGs. ¡Gracias!